Y con la ampliación de la línea 12 del metro, Miguel Ángel Cancino, titular de la PAOT, señaló que la Procuraduría Estatal estará al pendiente de que se cumplan las medidas de mitigación y compensación ambiental. Miguel Ángel Cancino, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial PAOT, informó que la dependencia a su cargo sigue muy de cerca el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación ambiental por la construcción de la línea 12 que corre de Tláhuac a Miscuac. Hay una serie de medidas de compensación en las autorizaciones ambientales que se otorgaron en los años anteriores que estamos nosotros vigilando. Pero yo te diría que hay que observar que las compensaciones se cumplan. Miguel Ángel Cancino explicó que la PAOT está poniendo mucha atención en la zona para evitar que la llegada del metro detone la urbanización ilegal en el suelo de conservación de la delegación Tláhuac. Cuando una obra de este tamaño se desarrolla, la presión urbana sobre zonas aledañas se incrementa. Y eso es lo que hay que cuidar. Porque Tláhuac es una zona ambientalmente importante, fundamentalmente de recarga de acuíferos, pero nos aporta muchos otros servicios ambientales. Entonces lo que hay que cuidar es que no se nos urbanicen áreas que hoy forman parte del suelo de conservación. El funcionario explicó que el reto para la PAOT es que en la revisión del Programa de Desarrollo Urbano Delegacional quede claro que esta zona no es susceptible de urbanización, ya que es un área importante para la recarga de los mantos acuíferos. Tenemos que cuidar que no se permita y que no se modifiquen los programas de desarrollo urbano. Yo te diría que ese es el reto para los siguientes meses y los siguientes años. Que en esta revisión del Programa General de Desarrollo Urbano quede claro que esa es una zona no susceptible de urbanización. Reportó Antonio Aranda. ¡Gracias!